... finalmente Barraza, la mandó Barraza hasta la mitad de la cancha, surge Alvarado con Palomino, levantan la pelota hasta el mediocampo de Colón, se debate allí Salgueiro, se la tocan afuera, saca de costado para San Lorenzo que se quiere ir ganando el primer tiempo 44 de 47, vino para Salgueiro, lo marcan 3, la tiene Salgueiro, pisa la pelota, no puede salir, la lleva contra el banderín del córner, siempre Salgueiro, ahora contra 2, notable jugada de Salgueiro, tiró centro, bueno está, pero arriba devuelve con golpe de cabeza, muy bien, al final el chino Garcés, pelota que va, era Pelegrini, la va buscando Boboril, San Lorenzo buscando el gol, Boboril toca la pelota por la izquierda, la juega para Bueno, destaco, dejó para Romagnoli, libertese del área, se manda Romagnoli, la toca para Kalin, que le va a pegar al arco, tiró Rosso, gol, gol, gol de San Lorenzo, gol de San Lorenzo de Almagro, se lo damos a Kalin, aunque la pelota se desvió notoriamente en un jugador de Colón, creo que en Garcés, descolocando totalmente al arquero que iba hacia el caño izquierdo, mientras la pelota pidiendo permiso, ingresó por la derecha, y el arquero se quedó envuelto en su propia sombra, ya sin atinar a moverse, gana San Lorenzo de Almagro, se levanta su estadio, San Lorenzo 1, Colón de Santa Fe 0, 45 minutos del primer tiempo. Desde la expulsión de fuertes no se notaba esa superioridad de San Lorenzo, solo algún arresto anímico que tiene en esta jugada el Corolario. ¿Qué tal Víctor Hugo? Buenas tardes. Nos explica la jugada por favor del gol del empate de Colón. Sí, es muy sencillo, es decir, el juego debe ser catalogado en el momento que el jugador de San Lorenzo dispara al arco. Si el jugador de San Lorenzo dispara al arco y el jugador de Colón dispara al arco y Higuaín, que está en posición adelantada, después lo que recibe es un rechazo del defensor, es decir, como que todo continúa en la misma jugada. La diferencia es si el defensor de San Lorenzo hubiese parado la pelota con el pecho, hubiese salido con la pelota dominada y le hubiese pasado la pelota al jugador de Colón. Pero esto no es un pase, es decir, no debe entenderse como que recibe la pelota de un adversario. Es un rechazo, es un rebote, es decir, es la misma jugada y el jugador Higuaín saca una ventaja en el momento que su compañero patea al arco, porque estaba en posición adelantada. Es decir, para mí acertó el asistente en señalar el fuera de juego. Y falló el árbitro en la interpretación. Gracias, Elizondo, ha sido muy amable. No, no hay por qué. Hasta luego.